¿Quieres comer algo rico y no tienes tiempo de hacerlo? Pues prepara este picadillo rápido. Vamos a agregar un poco de aceite a un sartén y vamos a sofreír cebolla y ajo. Lo vamos a mover constantemente para que no se queme y después vamos a agregar carne molida. La integramos con cuidado con la cebolla y después la vamos a condimentar con sal, pimienta negra y una pizca de comino. Si no te gusta cualquiera de estos ingredientes, puedes omitirlo. Vamos a utilizar mezcla campesina. Yo le quito el hielo a chorro de agua y lo agrego ya que la carne está lista. Esta verdura no necesita mucho tiempo de cocción, ya está precocida, por eso es muy fácil preparar este guiso. Agregamos un cuarto de puré de tomate empaquetado porque esto nos va a facilitar mucho y recordemos que esta es una receta express. Después de unos minutos vamos a agregar media taza de agua aproximadamente. Esto va a depender de qué tan caldoso te guste tu guiso. Integramos muy bien y ahora tapamos. Vamos a tapar aproximadamente unos 3 a 5 minutitos hasta que comience a hervir y en este momento le vamos a dar el sazón. A mí me gusta agregarle consomé de pollo porque le da un sabor más rico, pero si a ti no te gusta, utiliza sal. Pero sí es muy importante que en este punto le des tu sazón.